Hola amigos, los dinosaurios, los lagartos terribles que dominaron el planeta durante 150 millones de años son muy conocidos por la forma en que murieron. El asteroide que erradicó a la mayor parte de los dinosaurios hace 66 millones de años se ha convertido en una fuente de fascinación infinita. Pero resulta que los dinosaurios saltaron a la fama gracias a la peor crisis en la historia de la vida de la Tierra. Hace unos 252 millones de años, la actividad volcánica intensa expulsó toneladas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera y el calor prendió los yacimientos de carbón que expulsaron más ceniza y partículas al aire. Esta catástrofe bloqueó la luz solar, acidificó los océanos, instigó el calentamiento global e inclusive redujo los niveles de oxígeno en el aire y en el agua. Día tras día, durante casi un millón de años, los organismos fueron muriendo ya que casi ningún hábitat se salvó del desastre conocido como la extinción en masa del Pérmico Triásico. Cuando terminó el cataclismo, el mundo había cambiado para siempre, sentando las bases para el comienzo de la era de los reptiles. Pruebas emergentes basadas en una serie de nuevos hallazgos fósiles y técnicas analíticas más avanzadas comenzaron a esclarecer cómo los antepasados de los dinosaurios y de otros reptiles superaron a los protomamíferos y lograron la conquista ecológica. Antes de la extinción del Pérmico Triásico, los parientes antiguos de los mamíferos prosperaban en la Tierra. Los hábitats prehistóricos estaban plagados de unos extraños animales denominados sinápsidos, protomamíferos que cumplían la función de depredadores, herbívoros corpulentos o insectívoros mansos, que ocupaban prácticamente todos los nichos ecológicos. Durante la gran extinción, muchos sinápsidos figuraron entre el 70% de las especies terrestres que desaparecieron. Los científicos no saben por qué los sinápsidos sufrieron un golpe tan fuerte tras la extinción en masa del Pérmico Triásico, dijo Jennifer Botta del Museo Nacional Bloenfontein en Sudáfrica. El cambio de un mundo poblado por protomamíferos a otro dominado por reptiles no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un momento único durante este periodo en que los reptiles reemplazaran rápidamente a los grupos preexistentes tras la gran catástrofe. Los arcosaurios, los reptiles dominantes, de los que descenderían los dinosaurios, no se volvieron dominantes hasta que transcurrieron de 5 a 10 millones de años en el Triásico. Y los dinosaurios más antiguos, documentados por los paleontólogos, como Niasasaurus, por ejemplo, de 243 millones de años, eran omnívoros larguiruchos que probablemente se alimentaban más frecuentemente de insectos y de helechos que de carne. Los paleontólogos llevan años debatiendo por qué estos reptiles aventajaron a los protomamíferos sobrevivientes durante el Triásico. La mayoría de los científicos citan su postura y su movimiento vertical, que les permitía desplazarse más rápido que sus predecesores, así como la probable sangre caliente, que los ayudaba a mantenerse activos sin depender del calor ambiental del sol o de los pantanos para calentar su cuerpo. Incluso la forma en que respiraban estos reptiles del Triásico era ventajosa. Los pulmones de los antepasados de los mamíferos se movían durante la inhalación y la exhalación. Todo el pulmón participaba en la respiración, lo que podía suponer una ventaja cuando había bastante oxígeno en el aire, pero si el oxígeno desciende esto puede ser problemático. En los protomamíferos el aire pasaba por una membrana, lo que dificultó la respiración de los animales tras el desplome de los niveles de oxígeno. Por su parte, los reptiles, incluidos los ancestros de los dinosaurios, respiraban de otra manera. Una parte del pulmón bombeaba, mientras que la otra parte absorbía el oxígeno. Esta configuración anatómica ha permitido que los reptiles respiren de una forma más eficaz a alturas elevadas o en condiciones de poco oxígeno. Es posible que los arcosaurios tuvieran sistemas de respiración superiores comparados con los sinápsidos, sobre todo porque los protomamíferos todavía no habían desarrollado el diafragma, que ayuda a los mamíferos modernos a llenar los pulmones. Por consiguiente, los reptiles estaban mejor preparados para soportar los cambios atmosféricos que se produjeron a lo largo de millones de años tras el evento de extinción. La caída de los niveles de oxígeno habría puesto a los protomamíferos en una situación de desventaja, pero no habría frenado a los reptiles. Los reptiles supervivientes se toparon con entornos donde había desaparecido gran parte de la competencia. A partir de allí, proliferaron y ocuparon una mayor variedad de nichos ecológicos, lo que impidió que los protomamíferos supervivientes se aprovecharan de dichos hábitats. Durante la mayor parte del Triásico, los arcosaurios y otros reptiles fueron los vertebrados dominantes en la tierra y eran extraños. Estos animales tenían una gama ridícula de adaptaciones anatómicas que no se suelen asociar a los descendientes cocodrilianos, como por ejemplo picos, velas y pezuñas. Los dinosaurios fueron solamente uno entre una multitud de grupos de reptiles extraños y asombrosos del Triásico. Muchas de estas criaturas no se parecían en nada a lo que sigue vivo hoy en día, por ejemplo los drepanosaurios. Un grupo de reptiles que son parientes lejanos de los arcosaurios se aferraban a las ramas con manos parecidas a tenazas, el hocico era como un pico y tenían una garra en la punta de la cola. Algunos drepanosaurios tenían garras enormes en las manos que eran más grandes que cualquier otro hueso del brazo. Otros reptiles del Triásico fueron un presagio de cocodrilos y caimanes actuales. Algunos parientes antiguos de los cocodrilos se convirtieron en un conjunto aterrador de carnívoros con dientes recurvados que apuntaban hacia atrás para impedir que las presas escaparan y cráneos profundos que hacían que parecieran parientes en miniatura del dinosaurio depredador alosaurus. Pero entre la maleza, los parientes reptilianos más pequeños comenzaban a forjar una nueva forma de vida. Los precursores de los dinosaurios eran criaturas diminutas, por esto es difícil encontrar restos de estos reptiles. Los huesos pequeños y frágiles son menos propensos a entrar en el registro fósil que los esqueletos grandes y pesados e históricamente los paleontólogos se han centrado en descubrir animales gigantescos e impresionantes. Con todo, los hallazgos recientes están ayudando a concretar esta historia. Los primeros dinosaurios no eran criaturas voraces que competían y vencían a sus parientes arcosaurios, como solían creer los expertos. En lugar de escalar puestos, mediante su ferocidad tuvieron éxito como oportunistas. Décadas de descubrimientos han indicado que tanto los pterosaurios como los dinosaurios eran animales activos de sangre caliente. Algunos miembros de ambos grupos tenían el cuerpo cubierto de una capa peluda. Aunque se carece de evidencias directas de que Congonafon tuviera estos rasgos, los animales como Congonafon se ilustran con protoplumas, una suposición razonable basándonos en su distribución en animales relacionados. De haber sido así, es probable que Congonafon diera estos atributos útiles a sus descendientes. Los animales pequeños tienen más dificultades a la hora de regular la temperatura corporal y los cuerpos con pelos o plumas pueden aportar aislamiento para mitigar las oscilaciones de frío a calor. La pequeñez también viene acompañada de un metabolismo rápido, la necesidad de encontrar una gran cantidad de comida alta en calorías y la capacidad de correr o saltar para atrapar insectos y huir de los depredadores. Un animal de 18 centímetros llamado Escleromochlus fue otra criatura diminuta y curiosa que parece haber contribuido. Los paleontólogos han debatido si saltaba más como una rata canguro o como una rana, pero fuera como fuera este animalito parece haber desempeñado un papel fundamental en el origen de los pterosaurios que tenían una capa peluda como sus pequeños ancestros. Con el transcurso del Triásico y a medida que los dinosaurios evolucionaban en un mayor abanico de formas y tamaños, estos transportaban los rasgos ancestrales de sus parientes diminutos como los cuerpos cubiertos y las constituciones ágiles. Esta herencia podría haber supuesto la diferencia cuando se volvió a producir una extinción en masa. El final del Triásico hace 201 millones de años se vio marcado por otro repunte de la actividad volcánica. Las repercusiones no fueron tan devastadoras como las de la extinción de fines del Pérmico, pero lo bastante grave es como para crear un clima global volátil. La historia de esta extinción todavía se está esclareciendo, pero es probable que los parientes de los cocodrilos y de otros reptiles no soportaran el aumento de la temperatura global y el enfriamiento siguiente. Sin embargo, dinosaurios y pterosaurios fueron más capaces de controlar la temperatura corporal gracias a las protoplumas. Tras millones de años al margen, los dinosaurios habían prosperado y durante su reinado desempeñaron sin saberlo un papel crucial para constituir a sus sucesores, los mamíferos. Conforme los ciclos de la vida continuaban, los primeros mamíferos se ganaban la vida en los márgenes del mundo de los dinosaurios hasta que otra extinción en masa, el asteroide que mató a los lagartos terribles, cambió su y nuestra suerte. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito.